El máximo galardón de las letras españolas recayó este año en el escritor Eduardo Mendoza Garriga, nacido en Barcelona en 1943, quien inició su carrera literaria en 1975 con la publicación de La verdad sobre el caso Zavolta. El premio reconoce la trayectoria de un escritor que con el conjunto de su obra haya contribuido a enriquecer el legado literario de Hispanoamérica. Dotado de 125 mil euros, el ministro de Educación, Cultura y Deporte Íñigo Méndez de Vigo dio a conocer el nombre del vencedor de este año al que el jurado le otorgó el premio, porque con la publicación en 1975 de La verdad sobre el caso Zavolta, Mendoza Garriga inaugura una nueva etapa de la narrativa española, en la que se devolvió al lector el goce por el relato y el interés por la historia que se cuenta, que ha mantenido a lo largo de su brillante carrera como novelista. Eduardo Mendoza ha publicado 15 novelas, 2 libros de relatos, 2 obras de teatro y 4 ensayos. Su consagración llegó en 1986 con La ciudad de los prodigios, una novela que muestra la evolución social y urbana de Barcelona entre las dos exposiciones universales de 1988 y 1929. El 23 de abril de 2017, día en que se conmemora la muerte de Cervantes, el escritor recibirá este galardón durante una ceremonia que, como es habitual, tendrá lugar en la Universidad de Alcalá de Henares y que estará presidida por los reyes Felipe y Leticia como monarcas. Notimex.